Cheque su traje de baño de Singara. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed, para que jurar y prometer, no preguntes cosas que no sé, yo no sé. No sé dónde vamos a parar, de eso ya la piel nos morirá, para que jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si será para ti, si lleguemos a amarnos o menos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? Esa vida es igual que un libro, cada página es un día vivido, nos tratamos de correr, de eso ya no sé, estamos vivos, solo este momento es realidad. Esa vida es igual que un libro, cada página es un día vivido, nos tratamos de correr, de eso ya no sé. Yo no sé mañana, yo no sé. Yo no sé porque un libro, cada página es un día vivido, de eso ya no sé, esto ya no sé. Yo no sé, yo no sé mañana, ya vivimos mucho alborgio del Señor y todo sabe lo que es ahora. Yo lo sé, yo lo sé, mañana Y es ya no solo si yo Y los momentos hay que vivir, hay que vivirlos Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si tengamos amarnos a un piano Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé si soy para mí Otras etapas Pero me da mucho gusto que estén aquí a la vanguardia No se vayan No se vayan Aquí seguimos, al ratito platicamos Y sobre todo, bueno Seguimos nosotros aquí a la vanguardia Pero ya saben que A la vanguardia Y ya saben que Adiós.